¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hay otros que no se pueden recoger. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo que hay más adelante. Venga, ve, ve. Disparos... Leslie Kidman. Oye, ahí está Kidman. ¿Con quién está? Por fin vas a cambiar el hacha por un fusil, tío. Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Tú primero, yo te cubro. Joder tío, pues menos mal que hemos guardado porque creo que ya no podemos volver. Lleva. Ok. Están con tiradores. Sí. Tú no te lo puedes cargar, cabrón. Vale, el siguiente. A cubierto, nos disparan. Bien, bien. Bien. ¿Esto qué es? No me fío, tío. Míralo. Qué perro, me iba a salir vivo, eh. El cabrón. Nooo. Nooo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero corre, loco. ¿Por qué no corres? Vale, los he quemado todos al mismo tiempo. Están muertos también. No sé, tío. Me ha quedado un virote. ¿Lo podemos coger? No. Es uno de los explosivos, ¿cierto? Vale, pues eso significa que vamos a cambiar a explosivos. Se van a cagar. Vale, eh. Se ve que no voy a poder volver. Espérate. Antes que nada, entonces. Antes que nada, vamos a... explorar un poco esto. Asegurarnos de que no nos dejamos nada. Vale, por aquí hay algo. Entramos por ahí. Aquí solo hay tumbas. Sí, no, no parece que haya nada. Voy a parar el farolito. Que me da cosa dejar eso ahí, tío. El virote este, tío. Tan bonito. ¿Qué pasa, tío? Confío en ti, ¿eh? No te va a tener buena gente, tío. Sebastián. Por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue. Yo te voy cubriendo. Eres un desgraciado, tío. Eres un desgraciado, tío. Sí, te lo digo. Eres un desgraciado, que me ha dejado aquí tirado. Podrías ayudarme a subir y no lo has hecho. ¿Qué? ¿Qué? Ni de coña, loco. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. No quiero correr, necesito correr. ¿Qué haces con todo eso, tío? No, no, no ¿Qué, qué, qué? Otro, otro ¿Pero qué? No, no Yo de aquí no salgo, tío Yo de aquí no salgo Yo de aquí no salgo Yo sí que no puedo con todos, cabrón Además tú estás ahí arriba Yo de aquí no salgo Yo de aquí no salgo ¡No! Uy... Yo solo no puedo con todos Si tienes un reflejo de petición y estás arriba, soy yo el que está aquí abajo. No tiene nada de estar dando, el tío se le está dando ahí, o sea, él está dando ahí, el tío se le está dando ahí. No, 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 no. Buscaré otro camino. Nos vemos en la estatua del caballo. Vale, dos caballos, ok. Por aquí. Sí, de momento, chaval, voy a pillar. Voy a pillar munición. Hasta creí que era escopeta, cabrón. Tú tienes que soltarme algo por los cojones. Que eres muy grande y mierda dentro tienes que tener. Míralo. Tú. Vamos a volver sobre nuestros pasos, porque había cosillas. Vale, no hay nada. Exactamente esto era lo que yo, por eso he usado la escopeta aquí. Munición de escopetiza. Y esto lo puedo recuperar. Sí. Uf, qué bien. Vamos a cambiar a normales. Esto no lo puedo reventar. No sé, algo me dice que si muero se puede reventar. No me recargas. Eres un perro. Vale, tú estás allí. Bien, explosivo. Algo más, algo más. Vale, esto... Vamos a probarlo, oye. Lo que pensaba yo. Ah, no, es que claro, eso no va a explotar con esta flecha. Vale, esto aquí y esto otro aquí. Lo dejo. Vale. Vale. Vale, nota el cementerio Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar en la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que la sacrifiquen No me sigas, quédate y protege a la familia Volveré con ella, Daniel Un momento En la casa de antes había algo de un caballo Vamos a ver qué puse Es verdad, me acuerdo Pues habrá que bajar Eso creo yo Oh Ah, sí, sí Esa era una foto Esa era una foto Os han ido añadiendo fotos Uy, ya tiraron así No, no, no Ese es el ángel de antes Esta es la iglesia Que vimos El suelo hundido Un espejo El hecho es lo de Tatiana Que vimos aquello Vale Algo de mapa Si nos mandan aquí es porque dice Tío, guarda porque Vas a llorar Guarda porque vas a llorar Hola Tatiana Buenas Periódicos Periódicos Nada Y nada No news Good news Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale Es que se requiere un montón Esto es que se requiere un montónazo Tío Esto va a resalud 25.000 Loco Se requiere un montón Reserva Podríamos darle a la reserva Venga Vamos a darle Le voy a dar un poquito A este 3000 Sería muy bien El de El daño Que llegásemos Al daño De fuego 4.000 Tío Venga Venga Banda Granadas Por llevarte a 5 Sería 10 Cadencia Cadencia Venga Esta estaría bien O la alcance Nos quedamos a 0 De fumito Vamos a coger Con lo que haré yo Moco Buenas Bonitas uñas A aceptar Ya Ya Siempre Con su muñita Maravillosa Maravillosa Estás bien No hace falta que te preocupes por mí No se pueden quemar Es una cadena de montaje pero llevando Llevando muertos, sacos de cadáveres, deduzco que son sacos de cadáveres Ok ¿A dónde llevas? No puedo salir Y para allá tampoco puedo ir ¡Oh, oh, 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 oh! Fijaos lo que viene por ahí, ¿eh? Una estatuilla Venga, pase, pase, estoy deseando que llegue Y digo yo, si se te llega a pasar la estatuilla, ¿volverá otra vez? Vale, entonces la cosa es Quitar los pinchos estos ¿Qué significa esto? No me suena de nada ¿Debería? Espera un momento, antes he notado algo ¿Qué han notado? Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes Y el camino seguro se abrirá Para los correspondientes... ¿Pero qué son? Vamos a ver Tenemos Tenemos este ¿Pero cómo sé yo el número? Vale, este no tiene palanca Vale, deduzco Que los que tienen palanca son los que están ahí tachados O sea, habría que poner 3 Si este es el 7 Si me pongo así Este es el 7 Este es el 7 Uff, que me estoy rayándotela Un momento Si Sería entonces Aquel Luego aquel Y luego este ¿Verdad? Vale Vamos a probar Este sería el primero Tú coge Coge Vale Vale Estaba confundido Pero se ve que... O sea, que puedo pasar No me estaría jodiendo, ¿no? Echemos otro vistazo por aquí No Ya, claro Claro, claro Claro, claro Ok Te lo ponen pa' que tire Te lo ponen pa' que tire Vale Mi pregunta es... Tengo que coger otra vez la... La estatuilla no, ¿verdad? Imagino que no Me imagino que no Vale O sea... Es que lo tiene ahí dibujado La sangre es lo que lo dibuja Vale 7 3 5 Ok Entonces... El 7 hay que dejarlo libre No El 7 hay que dejarlo... Exactamente Un momento Y hay que tachar Este... Bueno, pues entonces Sería quitar este ¿Qué significa esto? No me suena de nada ¿Debería? Espera un momento Antes he notado algo Luego... Tendría que poner esto... Parece que hay que bajar los sacrificios A los altares correspondientes Y... El camino seguro Se abrirá Vale... Y poner este otro Mira... Por si hay que recogerla de nuevo Se ve que sí Un poquito coñazo eso... Pero bueno... Es lo que... Tío... No jodas... No... Venga ya... No... No... Venga... Venga ya... Hombre... Venga ya... Tío... Venga... Venga ya... Pues que me maten... Quiero... Tío... Vaya... Vaya... eh... Bu... de mierda, ¿no? Menuda gracia. Venga, que si. ¿Qué le das a este? Tiene un escalofrío que te ha recorrido la garganta. Exactamente, ahí viene este. Ahí viene esta. Ahora sí. Y ahora habría que bajar este. Bueno, algunos de ellos. He oído algo. Sí, yo también lo he oído. Todos estos están para abajo. Vale. Vamos arriesgando. Vale. 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 por ahí. Antes vamos a dar una vuelta por aquí a ver si hay algo. Vale, parece que no. Otra mía, otro gigantón de estos. ¿Está vivo? Como los que nos hemos enfrentado antes. Vale. ¿Esto qué es? Un mapa. De mellizos, ¿no? Jómerlo como... Ah, son los grandullones esos que... de antes, ¿tú? Primera nota del laboratorio del cementerio. La gracia de Dios ha mantenido vivos a esos dos gemelos huérfanos. Han sido bautizados y medicados. Neum y su hermano Zen se recuperaron rápidamente. E igual de rápido comenzó su proceso de aberración. Aunque son gemelos, por algún motivo, los valores de sus patrones de crecimiento son iguales. 12 horas después al administrar el suero. Neum, 122,4 cm, 28,2 kg. Zen, 122,4 cm, 28 kg. Aumento de la temperatura corporal, dolor en las extremidades inferiores. 24 horas después de administrar el suero. Neum, 125,8 cm, 29,4 kg. Del otro lo mismo. Estabilización de las constantes vitales. Cortos intervalos de sueño. 36 horas después de administrar el suero. 36 horas después de administrar el suero. Joder. 138... Madre, crecen ahora. Semi-inconscientes. Hablando con una persona imaginaria. 48 horas después del suero. Inquietos. Sedante administrado. Los que nos hemos cargado en el cementerio. Creo que vuelo a esos bichos. Están muy cerca. Entonces este tercero, ¿quién es? Mira, balas de revolver. Genial. Oh, maravillas del destino. Maravillas del destino. Oh dios, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Me acuerdo del cachorrito. Me acuerdo del cachorrito. Vale, vamos a chutar. Bueno, no. Todavía no. Igual es lo de aquí. No me gusta ese ruido, ¿eh? No me gusta ese ruido. No me gusta ese ruido. Me cago en su padre Otro gigantón Segunda nota del laboratorio del cementerio Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra Que el dueño llama altar Los cuerpos de cuatro cuerpos Tres cuerpos, cinco cuerpos, cuatro cuerpos Siete cuerpos, seis cuerpos El perro guardián de la iglesia ha empezado a cambiar Al igual que en los gemelos, la transformación prosigue Hoy ha devorado seis cuerpos y aún pide más Incluso ha empezado a tirar las barras y cadenas No me atrevo a dejar de mirarlo Igual se piensa que soy otra de sus ofrendas Se comió al doctor O sea que todos esos cuerpos que veíamos en las cadenas Eran para dar que poner aquí al chucho Qué asco, mira ese Esa especie de tumor que tiene en el cuello Joder, nos está mirando, eh Míralo Míralo O sea que dos O sea que dos Más le agrego yo por aquí, eh Muy alegre voy yo por aquí. Vale, esto voy a tener que dar, pero... Vale, ese es el muro donde estaba el perro, ¡ojito! Vale, este es nuestro compañero Ganfuga. En todo juego hay un compañero Ganfuga. ¡Qué asco, qué asco! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Puedo comprarme otras gafas!